Hola amigos y amigas, soy Rubén de Masai Adventures Channel y hoy vamos a hablar sobre los posibles encuentros que puedes tener contra uno de los depredadores más peligrosos que puede encontrar el hombre. Encuentros y ataques de lobos. Si quieres saber cómo defenderte de esta situación, acompáñame hasta el final. Los lobos hasta hace unos años estuvieron al borde de la extinción debido a la persecución a la que fueron sometidos por sus matanzas de ganado. Sin embargo, como especie protegida han ido recuperando sus antiguos territorios hasta hacer posible encuentros como este. ¿Qué hacer en caso de encuentros con un depredador de este tipo? Acompáñame hasta el final. La principal recomendación que se hace es que hay que hacer notar al lobo tu presencia, pero no correr y tampoco mirar a los ojos. En ese sentido son primos del perro. Una mirada directa a los ojos les parecerá un desafío. Tenderán a huir del hombre, a menos que se hayan acostumbrado a este por una de las situaciones más comunes, que suele ser que les han dado comida o han estado cerca de seres humanos. Situación que puede ser peligrosa en ocasiones. Aunque los lobos son parientes cercanos del perro y por eso se parecen a este, hay que tener claro que no lo son. El lobo es un animal eminentemente salvaje que busca estar en colectivo, en manadas. Trabajan en grupo y suelen buscar las víctimas débiles del colectivo al que vayan a atacar. En este caso pueden ver cómo atacan un perro pastor más fuerte que el macho alfa del grupo y cómo estudian a su presa antes de arrinconarla y atacarla como verán a continuación. Empiezan una aproximación. Empiezan incluso a vigilar si hay más perros como este en la zona y acto seguido empezarán a ver la estrategia. Lo rodean, lo arrinconan y como ven, empiezan a atacarlo para acabar atacando las ovejas que este perro pastor está cuidando. El uso del fuego y humo para espantarlos y defenderte de ellos es en general muy eficaz, ya que lo perciben como factor de alto peligro y tratarán de abandonar la zona en la que te encuentres. Sin embargo, debes tener presente que son cazadores adaptados a la nocturnidad. Tienen una vista, olfato y oídos súper desarrollados y debes establecer un campamento en el que no solamente tengas fuego, sino que tengas incluso defensas previstas y no salir nunca de noche, ya que superan la vista y sentidos humanos en todos los sentidos. Estará en completa ventaja en esta situación y recuerda no dejar olores de comida en el ambiente y que siempre pueden verte, olerte y oírte, especialmente de noche, en el momento en que procurarán incluso aparentar que no se encuentran en la zona, pero buscarán acecharte, especialmente si están hambrientos. Hay que tener en cuenta que son depredadores muy persistentes que pueden detectar un perro a leguas, detectándolo como un intruso y persiguiendo y acechándote a ti y a tu animal, especialmente si han entrado en lo que consideran su territorio. Así que por lo tanto, mantener las distancias y tampoco perderles de vista en lo posible. Aquí pueden ver el acecho de un par de ellos. Y por último, mi deseo no es alentar la cacería o persecución de los lobos como se hizo en el pasado, sino poder protegerte de un mal encuentro con ellos, ya que son animales que, al igual que el perro, son depredadores naturales del hombre que no solamente pueden hacer daño, sino que pueden matar y normalmente suelen superar al perro en fuerza e incluso en inteligencia. Y esto viene a ser todo sobre cómo protegerte de los ataques de un lobo. Y si te ha gustado este video, por favor, dame un like, suscríbete al canal, compártelo y apóyalo en redes sociales. Muchas gracias.